This is The Fantasia for Santiago Para los niños que están hoy aquí, para los babies Con gotitos de melón a una dulce fruta sabe La miel de tu corazón pruebo así que se me acabe Pruebo así que se me acabe la miel de tu corazón Con gotitos de melón a una dulce fruta sabe Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida que a la fe del cielo alcanza Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida que a la fe del cielo alcanza Y un bebé cara de luna busca el día en su sonrisa Su noche tiene fortuna pronto el sol ya la precisa Y un bebé cara de luna su noche tiene fortuna pronto el sol ya la precisa Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida que a la fe del cielo alcanza Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida que a la fe del cielo alcanza El amor y de la vida que a la fe del cielo alcanza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.